¿No sabes cómo conseguir Apeartic en Pokémon Negro y Blanco? Pues no te preocupes, porque aquí está tu maestro Pokémon Cotrinzo Que te va a enseñar y te va a decir justo cómo conseguir Apeartic en Pokémon Edición Negro y Blanco Y bueno, este Pokémon es el especial de invierno, ¿vale? Que me estoy grabando justo el último día de invierno No me sale que es invierno, ¿eh? Vale, vamos a ir a Ciudad Texas, ¿vale? Porque está justo por cerca de Ciudad Texas Vamos en donde se puede capturar Apeartic, ¿vale? Bastante básico y mirad, sí, estamos en invierno Menos mal, yo creía que ya no era invierno incluso Bueno, en verdad yo sabía que era invierno en sí Porque justo hoy abril, bueno, hoy abril Justo final de abril, este vídeo no sé si está subido en abril o ya en mayo Yo creo que en mayo, ¿eh? Totalmente Pero bueno, si estás en invierno, pues mirad Esto es lo mismo que yo y si no, pues tan solo lo ves Y cuando yo esté en invierno ya puedes capturarlo Y mirad, estamos justo en Torre Dugadraco, ¿vale? Justo vamos a pasar por las hierbas estas verdes Y aquí nos tendría que aparecer el de Apeartic Si me ha salido la primera, a menos mal, madre mía Es uno de los Pokémon que más me gustan, la verdad Me gustan mucho los Pokémon tipo Oso Pero ya, madre mía, ha sido bastante rápido, ¿eh? Y este Pokémon tiene un 10% justo para que, bueno, de captura, ¿vale? Así que si te tarda en salir, ya sabes por qué Tiene solo un 10% Pero bueno, mira, vamos a capturarle, ¿eh? A ver, chicos, recomiendo yo El no hacer un ataque tampoco muy fuerte Estilo, bueno, para él un ataque fuerte Esos de tipo hielo, fuego Y creo que ya está Los de tipo hielo, pues tiene esas debilidades Y no os recomiendo ya hacer uno de esos ataques Porque es que si no, no os lo vais a poder capturar Y aquí estamos haciendo Bueno, queremos capturarle, ¿no? Mirad, a ver, uno No, a ver, mía, chicos No se me quiere capturar Bueno, voy a dar un consejo también de que es que Si tenéis un Pokémon con Solnit Pero paralizador o cosas así Usadlo y hacerle justo eso, ¿vale? Hacerle que entre en estado en sí Para que, pues, la captura sea mucho más fácil Y no sea Tanto como este que Podrías haber hecho Velos Ball Madre mía, es verdad Ay, Dios Es que no me acordaba Pero bueno Si no se te captura con la Velos Ball Es eso Es dejarle en amarillo Mejor en rojo para mí Pero en rojo es bastante arriesgado, ¿no? Así que yo recomiendo que lo dejéis en sí Si tenéis un Pokémon fuerte como el mío Que es Agron Yo recomiendo ponerle en rojo Bueno, en amarillo, ¿no? Mira, uno, dos, tres Y este se captura Anda, venga Esta es la suscripción, ¿eh? Bueno, y también os recomiendo Que se ponga en estado Porque cuando se pone en estado Y en amarillo, en rojo Se captura mucho más rápido No como a mí Que he gastado más Poké Ball Pero bueno, chicos Cotrencito, cotrencita Ya tienes a ver, tío Yo espero que sí, ¿eh? Recuerda suscribirte a mi canal Para aprender muchísimo de Pokémon Y sigue viendo más videos En donde indica justo la flecha Para divertirte, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto